Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a los que nos veis desde casa. Disculpad el retraso, que ha habido problemas de conexión. Soy Asun de la Fuente, pediatra y neonatóloga, y vamos a hablar de las primeras horas de mi bebé. Aquí tenemos un resumen de los temas que vamos a hablar. Una pincelada de la llegada al hospital. Hablaremos de los primeros minutos de vida, del rooming in, de los controles de los primeros días. Una pincelada también de lactancia materna y del grupo de soporte a la lactancia. Y acabaremos con los consejos al alta. Llegada al hospital. Podemos llegar de varias maneras. Una es que estamos en casa con contracciones regulares, cada cinco minutos, durante una hora. Y, como nos han dicho, acudimos a urgencias del hospital. Confirman que estamos de parto y ahí ya ingresamos. Otra manera es que venimos al control por el ginecólogo y decide que también debemos ingresar porque estamos de parto. Una manera programada sería una cesárea programada para una fecha en concreto o tenemos fecha para un día para hacer una inducción. De esta manera tenéis que acudir a la hora acordada en admisiones urgencias o urgencias generales. Y no debéis olvidar traer en todos los casos la documentación. Las analíticas del embarazo, en especial la del tercer trimestre, el cultivo vagino rectal y las ecografías. Esta documentación interesa tanto al ginecólogo como al anestesista, como a los pediatras que haremos el seguimiento del recién nacido. También tenemos que acordarnos de traer la canastilla con todas las cosas del bebé. Los primeros minutos de vida. ¿Cuándo asistirá el pediatra a sala de partos? Antes de nacer, si hay alguna cosa que queremos controlar, el ginecólogo nos avisará para que bajemos a sala de partos. Por ejemplo, sería en caso de prematuridad. Prematuro sería por debajo de 37 semanas, pero normalmente los pediatras acudimos cuando son de 35 semanas o menos. Son prematuros moderados. Cuando pesan poco o pesan mucho por su edad gestacional. Cuando hay algo en el registro, en el monitor, que no nos acaba de tranquilizar, también acudiremos a recibir al bebé. O cuando las aguas sean sucias, sean meconiales. En todos estos casos, el pediatra estará presente para recibir al recién nacido. Después de nacer, siempre que veamos que el bebé no acaba de hacer una transición adecuada a la vida extrauterina. Que no acaba de respirar bien, que no tiene la fuerza adecuada. En ese caso, también el pediatra valorará al recién nacido en sala de partos. En el resto de los casos, si el bebé ha hecho una adecuada transición, está sano, está todo correcto, el pediatra lo revisará durante las primeras 24 horas de vida. Al nacer, haremos piel con piel. Se trata de que cuando nace el bebé, lo ponemos en el pecho de la mamá. Estando encima de la mamá, pinzamos el ombligo, cortamos el cordón, lo secamos, le ponemos el gorrito. Y también administramos las profilaxis, como la vitamina K, que es una inyección en el muslo, que es para evitar las enfermedades hemorrágicas del recién nacido, o la pomada ocular antibiótica, que es para evitar conjuntivitis. También, estando encima de la mamá, pondremos todas las pulseras y códigos identificativos, que luego comentaremos, e iniciaremos la lactancia materna. Se aconseja mantener el piel con piel las primeras dos horas de vida, de manera que cuando subáis a la habitación, si lo deseáis, se aconseja que el bebé esté desnudo, piel con piel con la mamá, hasta que hagamos una primera revisión pediátrica. También al nacer, haremos el test de Apgar, es un test que creó Virginia Apgar, una anestesista y pediatra estadounidense a principios de siglo, y que nos valora la vitalidad del recién nacido en los primeros minutos de vida. Se valora cinco parámetros al minuto de vida, a los cinco y a los diez. Es importante saber que la primera valoración es al minuto de vida, porque a veces el bebé no llora, nos preocupamos, en principio hasta el minuto de vida, está haciendo una transición, y no pasa nada que no llore, lo estamos valorando, lo estamos revisando. Entonces, al minuto de vida, valoraremos cómo está la actividad cardíaca, la respiración, si respira, si no, si tiene unos buenos reflejos, si tiene fuerza, si tiene un buen tono muscular y el color que tiene. Esto lo valoramos al minuto, a los cinco y a los diez, y damos una puntuación que oscila entre cero y diez. Una puntuación por encima de siete o ocho es correcta. También recalcar que al minuto de vida, si tiene una puntuación baja, no nos va a decir que a los cinco minutos o a los diez la puntuación sea baja. Muchas veces hay una recuperación y a los cinco minutos y a los diez el test de APKAR es correcto. En el contacto piel con piel hay múltiples estudios que demuestran el beneficio. Mejora la interacción entre la mamá y el bebé, mejora también la regulación de la temperatura del recién nacido, favorece la lactancia materna, ayuda a la transición de la vida extrauterina y mejora la estabilidad cardiorrespiratoria. ¿Qué recién nacidos pueden hacer piel con piel? Yo más bien diría que recién nacidos no pueden hacer piel con piel. En el caso de prematuros, por debajo de 35 semanas, que pesen menos de dos kilos, dos kilos cien, que no estén haciendo una adecuada adaptación a la vida extrauterina, lo que hemos comentado, que no respiren bien, que no tengan la fuerza adecuada. En todos estos casos, sí que pondremos al bebé encima de la mamá hasta que venga la incubadora de transporte para trasladar al bebé a la unidad de neonatos para vigilarlo. Entonces, en estos casos sería un piel con piel de muy poquito rato. Cuando esté ingresado, el bebé lo podemos sacar de la incubadora, monitorizado y hacer piel con piel con el papá. O la mamá, cuando se pueda levantar y venga a la unidad, también hará piel con piel. Pero esto sí ya es monitorizado en la UCI neonatal. En el resto de casos, bebés de aspecto sano, que son prematuros pero son de más de 35 semanas, que están bien, no hay ningún problema de hacer piel con piel. Es más que se aconseja. A partir de las tres horas de vida, ya haremos una exploración completa del bebé, ya mediremos y haremos la revisión. ¿Cómo identificamos al recién nacido? Pues le pondremos una pinza en el ombligo, que como veis aquí tiene un código, este mismo código va en la pulsera del papá, en la pulsera de la mamá, en la pulsera del bebé, que normalmente la ponemos o en la muñeca o en el talón. Y hay tres etiquetas identificativas, que una irá a la historia de la mamá, la otra irá a la historia del bebé y la otra a la cuna del recién nacido. Rooming in. Rooming in quiere decir que vamos a hacer todos los cuidados del recién nacido en la habitación con los papás. Estar juntos favorece el vínculo afectivo, el conocimiento mutuo, favorece la lactancia materna y también da una buena satisfacción a las familias. ¿En qué situaciones el bebé no estará en la habitación? Pues siempre que tengamos que hacer alguna exploración complementaria. Por ejemplo, antes de nacer hemos visto que tiene una dilatación en el riñón. Cuando nace, al cabo de unos días, queremos hacer una ecografía, pues irá al servicio de radiología, le acompañará un celador y el papá o la mamá y haremos la prueba. Cuando hagamos la primera revisión pediátrica, lo llevaremos a la nursery, una sala con la calidad de la luz adecuada, le puede acompañar el papá o la mamá en el caso de que ya se pueda levantar y haremos la primera revisión. En los casos que el bebé también tenga que ingresar en la unidad neonatal, pues lo tendremos que separar de la familia. No estará en la habitación, pero sí que en la unidad neonatal entrarán los papás y podrán estar con él todo el tiempo necesario. Importante decir que la unidad neonatal no implica que el bebé esté grave si tiene que ingresar. Muchas veces ingresamos bebés porque pesan poco, porque tienen el azúcar bajo y necesitan un poquito de suero o porque hay alguna cosa que queremos controlar. No implica gravedad siempre que ingresamos al bebé en neonatos. ¿Cuántos días estaremos en el hospital? Pues un parto normal, el ingreso de la mamá, son unos 2-3 días y una cesárea unos 3-5 días. Comentar que podemos dar el alta precoz a partir de las 24 horas de vida siempre que el ginecólogo y la mamá estén de acuerdo en casos concretos. Serían casos en los que no hay ningún riesgo de infección, que el bebé está sano, que la mamá no ha llevado ninguna medicación en el embarazo como insulina. Siempre y cuando todo sea correcto, se valora dar un alta a las 24 horas de vida y se cita al cabo de dos días para hacer la revisión al alta y para hacer la prueba del talón que no nos ha dado tiempo de hacerla. Durante el ingreso es importante que consultéis todas las dudas, que vayan surgiendo, recibiréis la ayuda necesaria, es un proceso de aprendizaje y se aconseja restringir visitas, porque es un momento en el que el bebé está aprendiendo a agarrarse al pecho, los papás están conociendo al bebé y se aconseja un entorno de calma y de tranquilidad, las mínimas visitas posibles. También cuando nazca el bebé, la comadrona nos dará un certificado oficial de nacimiento, que es un papel, un documento amarillo y otro documento que es rosado, que es el Boletín Nacional de Estadística y son los documentos que tendréis que entregar en el registro civil. ¿Qué controles realizaremos los primeros días? Empezaremos hablando de las curas del cordón. La haremos con alcohol de 70, tres veces al día y hasta dos días después de que se caiga el ombligo. Se aconseja bañar al bebé una vez ya se ha caído el ombligo, al cabo de dos días ya podemos sumergerlo. Suele caer el primer mes de vida, normalmente al cabo de unos 10-15 días y siempre tenemos que consultar si el ombligo está rojo, si supura, si huele mal, hay que comentarlo con el pediatra. Hay otras maneras de hacer las curas del cordón, como la cura seca, que sería limpio y seco con agua y jabón, que de hecho se hace en muchos centros. Hay varias maneras que son correctas. Respecto a la higiene, no aconsejamos limpiar el bernix caseoso, que es esta sustancia grasa blanquecina que vemos, ya que ayuda a regular la temperatura del bebé y va desapareciendo poco a poco. En las zonas que estén sucias, se aconseja limpiar solamente con agua, no poner ni talco, ni colonia, ni aceites. En zonas secas podemos poner crema hidratante y en la zona del pañal no es necesario. Sí, en los siguientes días vemos que la zona del pañal está roja, está descamada, así que se aconseja poner una pasta al agua para proteger. Pero es cierto que durante el ingreso en el hospital pocas veces es necesario. Se aconseja hacer un cambio frecuente de pañal, vigilar que haga pipí, que haga deposiciones. El pipí puede ser rosado, puede ser rojo, como si fuera sangre, es normal, ya que el pipí es muy concentrado, precipita y son los cristales duratos. Y también las niñas pueden tener un flujo vaginal sanguinolento, como si fuera una regla, que también es normal los primeros días de vida. Siempre se aconseja la limpieza genital de las niñas de adelante hacia atrás. La ropa se aconseja lavar con un jabón suave, sin suavizante para minimizar el riesgo de alergias y cortar las etiquetas. Otra prueba que realizaremos durante el ingreso es la prueba del talón. Se llama prueba del talón porque pinchamos normalmente el talón para obtener estas cinco gotas de sangre, que aquí veis, que se ponen en un papel secante. Pero si el recién nacido se tiene que hacer alguna analítica de vena, aprovechamos el mismo pinchazo para hacer esta prueba. No hace falta luego volverle a pinchar en el talón. Se debe hacer cuando llevemos 48 horas comiendo, ya que si no, no es valorable el resultado. Mira, 24 enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, son enfermedades que diagnosticadas de manera precoz se puede empezar un tratamiento y disminuiría el riesgo de complicaciones. Os harán rellenar un formulario con vuestros datos personales, la dirección, la medicación que ha llevado la mamá durante el embarazo y recibiréis una carta en casa con el resultado a cabo de unos 15 días aproximadamente. Otra prueba que realizaremos durante el ingreso son los potenciales evocados auditivos. Es un diagnóstico precoz de sordera y es importante saber que uno de cada mil recién nacidos es sordo profundo y ocho de cada mil tiene algún grado de sordera. Con un diagnóstico precoz, con esta prueba, se empieza el tratamiento en los primeros días de vida y esto aporta resultados muy favorables respecto a tratamientos tardíos. Es una prueba que no es invasiva, no es dolorosa, interesa que el bebé esté tranquilo, puede estar en brazos de la mamá, y se pone un gel conductor y unos auriculares que envían un estímulo de una intensidad fija de 35 decibelios a diferentes frecuencias, sonidos más graves, sonidos más agudos y vemos si se detecta. Es una prueba de sordera fina. Lo comento porque a veces hay papás que nos dicen que se ha cerrado la puerta y el bebé ha hecho así. No, esto se trata de un diagnóstico de sordera de 35 decibelios, de ruidos muy finos. La primera exploración pediátrica, como hemos dicho antes, la haremos durante las primeras 24 horas de vida, diariamente haremos un control de peso, hablaremos de la lactancia, iremos comentando las dudas que vayan surgiendo y el día del alta haremos la revisión en la habitación con los papás. Os entregaremos el carnet de salud, que es un librito azul, donde el pediatra irá apuntando las vacunas, los controles de peso, ya el seguimiento de los siguientes meses y también nos daremos unos consejos al alta. El día que ingresáis en la habitación se os dará una carpeta que pone en ursería y ahí hay un libro de consejos de puricultura que son los consejos al alta que comentaremos el día que os vayáis. ¿En qué situaciones haremos alguna exploración al recién nacido? Pues haremos analítica de sangre para descartar infección en casos de bolsa rota de más de 18 horas o que la mamá haya hecho fiebre en el parto o justo después del parto o que la mamá haya tenido una infección de orina previo al parto o en algunos casos de cultivo vaginorectal positivo para el streptococo que no nos haya dado tiempo durante el parto de poner el antibiótico adecuado. En todos estos casos haremos una analítica a las 12 horas de vida aproximadamente. Otros controles que haremos pues control de azúcar en bebés que pesan poquito o que pesan mucho o mamás que han tenido diabetes y que han recibido tratamiento con insulina. Podemos solicitar alguna ecografía si hay alguna alteración en las ecografías prenatales si en la ecografía prenatal vemos que hay una pequeña comunicación entre los dos ventrículos del corazón pues después de nacer haremos una ecografía del corazón o si vemos alguna cosa en la exploración que nos preocupe unas caderas que son muy blanditas solicitaremos una ecografía de caderas. Controlaremos también la ectericia fisiológica comentar que la ectericia es el color amarillo de la piel por acúmulo de bilirrubina en la sangre esto se produce porque el hígado del recién nacido es inmaduro y elimina la bilirrubina de manera lenta y también porque el intestino del recién nacido absorbe más bilirrubina de la que elimina hay factores que influyen en la ectericia como la lactancia materna la pérdida excesiva de peso que ya pasa los primeros días de vida la poca ingesta de los primeros días de vida hay casos que la ectericia se produce porque hay un diferente grupo sanguíneo entre la mamá y el bebé y también la prematuridad y el bajo peso favorecen la ectericia controlaremos a vuestro bebé con este aparato que es el bilirrubinómetro que nos mira la bilirrubina transcutánea y que según las cifras nos ayuda a decidir si tenemos que solicitar una analítica de sangre o no para ver las cifras reales de bilirrubina en el caso de que esté elevada le pondremos las lámparas de fototerapia que son estas aquí este bebé está en una incubadora pero normalmente lo hacemos en la misma cuna en la habitación se desnuda el bebé se le pone unas gafas para proteger la retina y desnudo se va haciendo cambios de posición para que la luz de la fototerapia le vaya tocando por todo el cuerpo hacemos un control al cabo de unas horas que ha bajado bien la bilirrubina quitamos las lámparas que no hacemos más horas de fototerapia y un control al día siguiente una pincelada también de la lactancia materna la próxima charla es dentro de 15 días y será específica de lactancia materna pero bueno ahora comentar que como ya sabéis es el mejor alimento de manera exclusiva para el bebé durante los primeros 6 meses de vida que aporta ventajas nutricionales de defensas de desarrollo psicomotor al bebé y también aporta ventajas para la madre se recupera más rápido del parto hay menos riesgo de depresión y de osteoporosis y baja la incidencia de cáncer de ovario y de mama se aconseja una lactancia materna que sea de manera precoz y a demanda el chupete lo aconsejamos poner cuando la lactancia ya está establecida esto normalmente es al cabo de 15 días o un mes muy importante también saber que aunque estéis tomando alguna medicación que vuestro médico os haya dicho que no podéis dar el pecho si queréis dar lactancia materna comentárnoslo porque lo revisaremos en una web que es especializada en recién nacidos es elactancia.org y que si no podéis tomar esa medicación nos da alguna alternativa para sustituirlo realmente hay pocas medicaciones que sean incompatibles con la lactancia materna en algunos casos cuando el bebé haya perdido más del 10% del peso del nacimiento y la mamá todavía no tenga leche suficiente suplementaremos con lactancia artificial esto no quiere decir que vayamos a fracasar en la lactancia materna es algo transitorio para frenar la pérdida de peso hasta que la mamá tenga leche y lo vamos a hacer de una manera que luego no nos va a dificultar el agarre al pecho la idea es dar pecho y posteriormente suplementar después de la toma con leche artificial lo hacemos con dedo jeringa se trata de incorporar al bebé un poquito nos lavamos las manos nos ponemos un guante y con una jeringa le vamos dando gotitas de leche mientras va succionando nuestro dedo es una manera muy fisiológica y que no interfiere para nada en el agarre al pecho desde el 2014 aquí tenemos un grupo de soporte a la lactancia materna se hace todos los jueves a las 11 y media en la tercera planta en la nursery y esta asistencia libre y gratuita no hace falta apuntaros podéis venir con vuestra pareja y con el bebé y en él comentamos dudas sobre lactancia materna se valora cada lactancia en particular y lo hacen varias enfermeras entre ellas está Vanessa que es una asesora de lactancia materna y BCLC en el caso de que decidáis dar lactancia artificial pues el día del alta también os explicaremos cómo hacerlo se aconseja un buen lavado de manos se aconseja agua embotellada de baja mineralización la proporción para preparar los biberones es cada 30 mililitros de agua un cacito raso de polvo aquí en el hospital durante el ingreso daremos leche que ya es líquida pero luego al alta tenéis que comprar leche en polvo cualquier leche de inicio tipo 1 es correcta y el día del alta os daríamos una pauta escrita de qué cantidades tiene que comer cada tres horas el bebé no es necesario esterilizar ni hervir los biberones ni las tetinas como se hacía antiguamente bien limpios con agua y jabón es suficiente y bueno aquí ya nos tiramos a la piscina nos vamos a casa y hablaremos de consejos para el alta para evitar los accidentes durante el sueño siempre recomendamos que el bebé duerma de cúbito supino la barriga hacia arriba y la cabecita puede estar alineada o lateralizada se aconseja un colchón duro sin peluches sin cojines que pueda obstruir la vía respiratoria del bebé no se debe tapar la cabeza para evitar esto tenemos que poner al bebé que los pies le toquen al fondo de la cuna ya que si está más arriba se puede ir escurriendo y acabar tapado por las sábanas o las mantas la temperatura ambiente adecuada es de unos 20 grados evitar el tabaco y favorecer la lactancia materna también evitan accidentes durante el sueño el chupete como hemos dicho antes también es protector de estos accidentes y el tema de compartir cama con seguridad la sociedad española de pediatría aconseja compartir cama siempre y cuando no haya ningún factor de riesgo como por ejemplo papás obesos que tomen alguna medicación sedante que sean fumadores alcohólicos en estos casos no se aconseja la lactancia materna perdón compartir cama con seguridad si un día nos hemos ido a cenar y estamos muy cansados ese día no debemos hacer colecho en el resto de casos si es sobre un colchón duro en la cama que no sean ni en sofás ni compartiendo cama con otros adultos ni con otros niños se puede compartir cama con seguridad realmente lo que se aconseja es una cuna de colecho al lado de la cama de los papás pero es cierto que la lactancia materna protege de los accidentes durante el sueño y el compartir cama favorece la lactancia materna con lo cual se puede hacer pero con precaución con seguridad una vez estemos en casa podemos salir a dar un paseo durante el día con buena temperatura no hay ningún problema evitar sitios cerrados aglomeraciones transporte público evitar evidentemente tabaco el sol directo tampoco se aconseja los primeros seis meses de vida es decir no podemos ir a la playa ni a la piscina incluso con protección solar se aconseja usar parasol y gorras si estamos resfriados pues tenemos que usar mascarilla y sobre todo antes de tocar al recién nacido todo el mundo pues mucho lavado de manos porque es como se transmite la mayoría de las enfermedades como antes hemos comentado pues los primeros días de vida también se aconsejan las mínimas visitas posibles ya que es un momento de cambio que estamos conociendo al bebé que él está adaptándose a nosotros con lo cual contra más tranquilidad haya mucho mejor en casa se aconseja como hemos dicho antes una temperatura durante el día de unos 20-24 grados y por la noche de unos 18-20 ventilaremos las habitaciones y evitaremos el aire acondicionado directo evitaremos el tabaco la ropa no debe ser muy ajustada ni estar muy abrigados los bebés siempre tenemos la sensación de que se quedan fríos pues normalmente aconsejamos una capa de ropa más que nosotros estornudos hipos ruido al respirar todo esto son normales la temperatura del baño pues la prueba de siempre del codo eso es realmente lo más correcto notar una temperatura confortable que esto serían unos 34-36 grados y las uñas se aconsejan cortar a partir de los 15 días de vida ya que las de ahora son muy frágiles se rompen y si se arañan se aconseja limarlas con una lima de cristal tendremos que consultar con el pediatra pues si una vez ya estamos en casa el bebé vemos que no come que hace poco pipí que la piel está amarilla que el ombligo pues lo vemos que está rojo que supura o que huele mal o si tiene fiebre o febrícula persistente fiebre sería 38 grados axilares y febrícula sería 37 y medio si lo vemos que está 37 y medio lo destapamos a cabo de un ratito lo volvemos a valorar si sigue a 37 y medio también tendríais que consultar ya que sería febrícula pero al ser un recién nacido aconsejamos que el pediatra lo vea el día del alta os diremos también cuando hay que ir a la revisión con el pediatra según esté el peso según veamos si está muy amarillo o no os diremos tenéis que ir al pediatra en dos días o en cinco o seis días bueno y ya pues para acabar pues saber que es un aprendizaje continuo que van a surgir muchas dudas que os dejéis guiar por los consejos de los profesionales y por el sentido común que iremos aprendiendo sobre la marcha y bueno que tengáis mucha paciencia y sobre todo pues disfrutad del bebé si tenéis alguna duda algún comentario para los primeros días mejor ah el micro hola hola para los primeros días es mejor que la ropita sea de dos piezas o body por el ombliguito o es indistinto siempre es indistinto pero realmente siempre es más cómodo dos piezas de cara a cambiarlos mucho más cómodo de cara a hacer la cura del ombligo no hace falta quitar toda la ropa pero sería correctas las dos cosas más cómodo dos piezas vale es que no sabíamos será mejor que le llevar a tapadito no, no puede estar destapado de hecho antiguamente se ponían fajas se ponían gasitas en el ombligo hoy en día es o cura de agua y jabón y dejarlo al aire o el alcohol de 70 y dejarlo al aire ah sí y en la cuna de colecho lo ponemos plano o lo ponemos un poco inclinado para que esto de que sí sí, normalmente tienen tendencia a regurgitar porque la entrada del estómago se inmadura y la leche baja y vuelve a subir entonces se puede inclinar un poquito pero de entrada sí mejor de entrada no hace falta pero si vemos que después de la toma empieza a caerle por aquí un poquito de leche que tiene tendencia a sacar se puede incorporar vale vale son estas ¿verdad? sí vale preguntan ¿para un bebé de 6 meses con lactancia habría que complementar la alimentación? sí en principio aconsejamos lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida a los 6 meses ya iniciamos el BECOS que serían las papillas iniciaríamos cereales o frutas según cada pediatra pero a partir de los 6 meses se aconseja mantener la lactancia materna pero no como única fuente de alimento ¿sí? ¿no hay más preguntas? ¿no? vale perfecto pues ya estamos muchas gracias espero haberos ayudado gracias vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver un poco de leche